El presidente del Partido Acción Nacional Municipal, Gerardo Maldonado, señaló positiva la participación del candidato Javier Lozano durante el debate llevado a cabo por el Consejo Coordinador Empresarial, quien mostró un comparativo entre gobernantes. Asimismo destacó en congruencias y posturas del Movimiento Compromiso por México y Progresista. La postura del PAN creo que fue muy buena, clara, precisa, con argumentos, con datos, con cifras, y esto habla de una preparación y una disciplina de Javier Lozano para prepararse como político, prepararse para legislador, y creo que como senador tendríamos un senador que estuviera preparando sus debates, preparando sus iniciativas, estudiando las que se presentan por otro lado y dando muy buenos argumentos y haciendo muy buen debate. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.